... Julián García para nosotros ya es un referente en el tema de fotografía social. Hoy en día y desde hace bastante tiempo que vemos muchas fotos de fotógrafos de fotografía social y que nos da la sensación que todo es más o menos lo mismo. Yo os garantizo que después de ver lo que hará aquí, lo que nos enseñará Julián y su forma de trabajar, las imágenes que tiene, es absolutamente impactante. Insisto que actualmente es una referencia en este tipo de fotografía, que es toda una especialidad. Nos acompaña, aparte de Julián, Nico de InnovaFoto, que son los importadores de todo lo que veréis aquí de material de Profoto y sobre todo os explicará un poco por encima cuál será el material que va a utilizar aquí Julián. Y también nos acompaña Andrea, que será la chica guapa que fotografiaremos aquí. Nosotros os vamos a presentar lo que es el flujo de trabajo con Julián García, con los Profoto, con los B1 en este caso. Yo os explicaré cuatro cositas de ellos y estaremos trabajando con 35 milímetros y con medio formato. Con Mamilla Leaf, con Credo 40 y con el Credo 50. Si a alguien le apetece luego probar el respaldo digital o hacer algún tipo de disparo o lo que sea, o probar los flashes, al margen de la sesión que nos lo diga. Muy rápidamente, para aquellos que no lo sepáis, el B1 es esto que tenéis aquí, que es de estos últimos años lo más revolucionario que ha salido en iluminación. Es portátil, totalmente autónomo, se carga en 45 minutos, funciona en TTL, dispara hasta 20 fotogramas por segundo y un montón de cositas más. Luego tiene además una serie de cosas internas, puedes sacar la batería, que es esta pequeña batería de aquí. Tiene una pequeña entrada USB, puedes ver la carga que tienes de la batería y la entrada USB es para actualizar firmware. ¿Para qué es eso? Pues para que pueda trabajar en TTL con el resto de cámaras que vayan saliendo. Actualmente está para Canon y para Nikon, pero si no queréis trabajar en TTL o queréis trabajar en manual, tenéis el iRemote que se puede poner a cualquier cámara. Nada, esto es muy sencillito de hacer funcionar, es conectar, disparar y poquito más. Tiene toda la pantalla de LED trasera y la puedes controlar al 100% desde el iRemote, que es lo que pones encima de cámara. Luego, si a alguno le apetece verlo un poquito más en detalle, por no perdernos aquí demasiado tiempo, yo os lo enseño. Bueno, casi que os paso con Julián y cualquier cosita técnica os voy explicando. Yo ahora iré haciendo pequeñas intros. Julián, por favor. Nada, pues ya me han presentado Nico y Toni y voy a comentar un poquito el por qué trabajo con iluminación en reportaje social. Cualquier duda que tengáis me lo podéis preguntar, pero voy a hablar más que nada la importancia que tiene el trabajar con iluminación, no solo en estudio, sino también fuera del estudio. Y en este caso reportaje social. Supongo que los fotógrafos que estáis aquí hoy os dedicáis al reportaje social y si más no, a menos os vais a introducir. Bueno, os voy a explicar un poquito. Yo hace siete años que estoy como profesional. A los 16 años ya tenía cámara reflex. Soy completamente autodidacta. Siempre me ha aburrido ir a cursos para aprender de fotografía y realmente eso todo sale de mi cabeza. En temas de técnicas y cosas más teóricas y palabras técnicas, le doy paso a Nico o a Toni si no se va, porque realmente reconozco que técnicamente no sé mucho. De acuerdo, todo lo poco que sé de técnica lo pongo en práctica y para mí no hace falta más. Pero bueno, os voy a enseñar un pequeño vídeo de cuando Nico me ofrece probar los TTL con el AIR de Nikon. Con el AIR TTL y tengo que decir que es una pasada. Empecé disparando con los Strovitz de Nikon ya desde un buen principio cuando averigüe cómo funcionaban. y de ahí he ido pasando un poquito más. Este incluso tenía un soporte que ponía dos flashes juntos porque me faltaba iluminación. Quería cada vez más hasta probar con otro tipo de flash. Y bueno, tengo que decir que más que darle cuatro besitos, como dice mi mujer, es mi segunda novia. De acuerdo, y bueno, paso al vídeo. De acuerdo, y luego ya... ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es tanto y menos cuando tienes que ir con flashes que no tienen cable, que no tienen su batería pesada ni mucho menos. Es mucho más fácil. Yo a las bodas siempre voy solo. De acuerdo, de vez en cuando me acompaña algún becario que tengo por ahí alguna que me ha venido a ver hoy y que me viene a ayudar con el material y pocas veces dejo que el ayudante me coloque la luz. Pónmelo allí porque también quiero que esté muy bien puesta. Intentar esconder dentro de la casa y puntualizar depende de qué sitios en casa. Es muy fácil colocarlo en un rincón porque como el sitio es más reducido, normalmente los techos son blancos, ya te rebota por todos lados y si no se le coloca un soft light más concentrado para poder concentrar más. ¿Qué más? Cuando utilizaba los strobits de Nikon me ayudaba mucho del paraguas para no hacer una luz tan dura. De acuerdo, en este caso con el beauty de Profoto no tengo problema porque ya sí que me expande mucho más la luz y en interiores me va muy muy bien. Mira esta. Esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí es un ejemplo del porqué me gusta disparar con luz. Es decir, sí que hay información y está el Opel Corsa y tenemos las señales de 20 y cuidado con ese maldito lomo de burro. Pero realmente cuando ves la foto ves lo que quieres que después la novia vea. Con la luz lo que consigues mucho es rellenar imperfecciones de la cara. Los novios cuando vienen la frase típica es que yo no quedo bien en las fotos, es que no me gusto. Es que, es que, y realmente luego cuando ven las fotos es todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces es un, es un, es un punto añadido a si salen guapos o no. Es un punto añadido el utilizar la iluminación por el aspecto de la foto, por el resultado de la foto. Yo tengo muchas fotos que cuando las hago el mismo día con el compañero de vídeo, que es Reinald, que es el que ha hecho la edición del vídeo y demás, que es mi compañero. Lo decimos, es que no haría falta casi ni editarla. ¿De acuerdo? Todos sabemos que una boda son dos mil, dos mil quinientas fotos, son aproximadamente las que yo disparo. Y el tiempo es poco cuando tienes mucho trabajo. La manera de agilizarlo es que cuando tú dispares casi no haga falta hacer edición en esa foto. ¿De acuerdo? En esta foto, pues, todos habéis tocado Photoshop, todos habéis tocado, o muchos Capture One, que Capture One es una herramienta, es un secreto que yo no sabía y se me ha desvelado. Lo único que puedes hacer es darle algo de luminancia para que el cielo resalte algo más, quitarle algo de blanco si se te ha quemado algo del vestido y poca cosa más. O sea, no hay más secreto. ¿De acuerdo? Y luego, claro, el estilo de cada uno o el gusto de cada uno que quiere acabar de dejar esa foto, ¿vale? Pues, ahí ya, cada uno a la suya. Normalmente, del RAW al JPG, ya no lo toco más. O sea, en cuanto yo edito las fotos en RAW, va a ser esa la foto final. ¿De acuerdo? Si va a pasar por Photoshop para quitar alguna motita de polvo. Veo que aquí hay una motita de polvo, ¿vale? Que eso no se libra ni una cámara, ¿de acuerdo? Y algo de, bueno, pues quitaría las pajitas del suelo, ¿vale? Pero eso ya en la foto final en la que va a ir, en este caso, en el álbum. ¿Vale? Los días como hoy, que está lloviendo, ese momento que para de llover, si no utilizo luz, ¿vale? En este caso, flash, no voy a estar cómodo. Voy a tener que subir la ISO. Depende de qué fotos voy a tener que disparar con velocidad baja. Y todas las fotos van a ser iguales. Todas van a tener el mismo color. Todas van a tener, bueno, es más, no va a haber ni una sombra. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te ayuda muchísimo trabajar con luz es en eso. Tema de iglesias. En la iglesia parece que sea muy, muy, muy difícil. Era más complicado cuando tienes que ir cargado con la batería, la bolsa, el cable. Este en una mano, la bolsa en la otra. Colocas en un extremo donde te dé la gana y ahí dispara a tus anchas. ¿De acuerdo? También disparo sin luz. ¿Vale? También tengo unas fotos que están disparadas sin flash. ¿Y qué más? Es el Air TTL de Nikon. Una pasada. Una gozada. O sea, dispara desde donde quieras a donde quieras. Con la velocidad que te permite que hasta ahora está hasta 200, 250. Y diafragma por el que te dé la gana. Te va a salir siempre perfecta. Eso es una ventaja muy, pero que muy grande. ¿De acuerdo? Muy grande en el sentido de que yo, por ejemplo, soy de los que siempre llevo la cámara aquí arriba. Nunca la tengo abajo para no perderme ni un momento. ¿De acuerdo? Si hay un momento especial entre que subo a punto y no. Yo siempre lo pongo aquí y hasta incluso muchas veces disparo sin mirar. No sé, tengo una orientación, un sentido de la orientación, ¿vale? Que me permite encuadrar a veces demasiado. Y con enfoco puntual, ¿eh? Me enfoco y le meto el punto en la cara al novio o a la novia en este caso. Y esa es una de las ventajas que puedas disparar en el restaurante. Pues lo puedo poner al lado de una pared. ¿Vale? Y disparo con tele. A veces estoy en mi mesa. Hacen algo rápido, un beso encima de la silla. ¿Vale? Lo que es típico. Desde mi silla puedo disparar a su mesa y tener la iluminación perfecta. ¿Vale? Eso es una de las cosas que dices, guau, ¿qué pasa? O sea, el... Disculpa, pensar que lo podéis dejar en stand-by todo el tiempo, horas, días, todo el tiempo que quieras para determinados tipos de fotografía. No solamente para social, para deporte, para naturaleza, para lo que sea. Y controlarlo a 300 metros de distancia, dependiendo con el tele o con la óptica que estéis trabajando. Sí, 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 sí. Y otra cosa que me ha funcionado muy, muy, muy bien disparar con iluminación es desde que adquirí el respaldo de Mamilla, con el IF, creo, 40. Es un respaldo que no te permite subir a ISOs altas y trabajando con iluminación no tengo ningún problema. Sí que puedes tener eso, el problema en que hay poca luz y demás, con el 40. Nico ya está ahí pinchando con los nuevos que han salido, pero de momento... Piano, piano, que ya sabes lo que me viene. ¿Vale? Y... Y eso, una de las ventajas muy, muy grandes. Os preguntaréis si con el respaldo digital... Esta foto... Esta foto está hecha con un Strovitz Nikon. ¿Vale? ¿Dónde está la diferencia entre esta foto y a lo mejor poder hacer esta misma foto con los Profoto? La diferencia está en la comodidad de llevar el Profoto y que me clave la luz exacta, porque aquí tenía el vestido pues algo más quemado, ¿de acuerdo? Tenía la piel hasta incluso en algunos sitios y me dio mucho más trabajo editar. Esta foto, ¿vale? Hecha con los Nikon o con los otros flashes, que no voy a decir el nombre, ¿vale? Que no con Profoto. O sea, es una de las ventajas todavía más grandes, que es lo que comentaba antes, que a la hora de editar paséis muy poco tiempo. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? ¿Algún atrevido? Dime. Bueno, ahí yo entro y no pago a nadie, pero sí que hablo siempre con el mosén, con el cura que va a dar la misa. Primero le pregunto por dónde me puedo mover, ¿vale? Y cuando te lo ha explicado y ves que lo entiendes mucho y que eres comprensivo y demás, pones el foco sin decirle nada. O sea, lo pones. Pues normalmente nunca me han dicho nada, ¿vale? Me han dicho más por llegar tarde, por hacer 20 minutos tarde a la iglesia. Además, algún cura que tiene el morro de decir, bueno, gracias a los fotógrafos, ¿eh? Están aquí todos los invitados esperando. Vale, vale. Muy bien, entonces. Pero no, no, no. No hay problema. El día que tengas un problema, tiras de flash de cámara o no sé. Nosotros hasta incluso tenemos algún foco de LED para hacer el vídeo y lo colocamos bien cerquita muchas veces con el mando a distancia para parar y demás. En principio saben, por suerte, que tenemos que hacer nuestro trabajo bien y son comprensivos. A menos ahí en la zona de Lérida, donde más bodas hago, allí son comprensivos. En un evento que estuvimos haciendo por el norte, lo hicimos dentro de una iglesia y el cura nos dijo que él, además, estuvo opinando sobre los flashes, y decía que él no prohibía la luz, que lo que prohibieran los cables por en medio de la iglesia, ¿no? Los cables, los adaptadores, tal, normal también, ¿eh? O sea, tú puedes ponerlo con trípode o puedes colgarlo con un gorilapot o algo así en una columna o te apetezca, ¿no? Y como lo controlas desde el mando no tienes que subir tampoco a encenderlo, ni pararlo ni bajar potencia. No, pero si vas a ir con cables tienes que ir bastantes minutos antes o buscarte a alguien que vaya, te lo instale, coja el alargo, te los conecte. Nunca en mi vida he disparado con cables conectados a la luz en una iglesia. Nunca. Me ha sorprendido la foto que has pasado antes en el vídeo, en las del vídeo, ¿eh? Sí. En el edificio del Fórum, que estaban los novios perfectamente iluminados, pero al fondo había todo el paisaje del fondo, perfectamente enfocado. No es el fondo real. Ah, no es el fondo real. Amigo, ahí trampa. Bueno, no, a ver, a ver, a ver. Yo creo que esa, bueno, luego la comentamos. Lo hago para las fiestas de la Merced, que está todo lleno de vallas y es la única cosa que me molesta. Y entonces cojo una foto, la foto que hago más tarde del Port Olympic, donde están los pubs y todo eso, y me da perfecto porque como es un edificio completamente recto, me va muy bien para cambiarlo. Muy bien. Eh, un aplauso para ella, la he hecho muy bien, ¿eh? Bien, bien. Pero, bueno, nunca hago cosas así. Está mi mujer ahí y ella te lo puede decir. Nunca hago cosas así, pero sí me molestaban las... No he puesto más fotos, de hecho, porque se veían las vallas, ¿de acuerdo? Ya cuando las hacía dije, bueno, pues la foto mejor que salga, ya cambio el fondo y ya está. Pero sí que es algo que, de hecho, no me di cuenta de que me molestaban hasta que vi que podía poner un fondo que quedaba bien. Si no, lo hubiese dejado tal cual, porque también soy de los que piensan que lo que hay ahí detrás es porque está. ¿Vale? Y luego otra pregunta, Collar. Cuando ya estás arriba en la zona del puerto, al lado de las torres MAF, me imagino que eran, más o menos, tienes colocados los dos focos. Y ahí estás tú trabajando y los peatones pasando. Dos preguntas. Una, ¿no te da miedo que alguien se te lleve un foco? Esa es una buena pregunta. La semana pasada me robaron en Gran Vía 2, me entraron en el coche y me robaron la mochila con el portátil, los discos duros, con mucho trabajo hecho. No, pero es que allí era fácil, ¿eh? He estado haciendo fotos en el Arco del Triunfo, en, ¿lo digo bien? Sí. En la parte del Born, con la mochila atada al pie. O sea, no me fío, no me fío. Soy rápido, corro normalmente, soy muy rápido corriendo, ¿vale? Es una de las cosas que me permitirían quizá coger a uno porque ahí le iría cargado y yo no. Y la otra es porque había poca gente, ¿vale? La que pasaban y iban haciendo footing, las chicas de las bicicletas… Y luego hay una foto que precisamente te están pasando las chicas de las bicicletas que están totalmente en movimiento. Ahí sí que me gustaría saber a qué velocidad disparaste y cómo controlaste el… A ver, para que salgan movidas está claro que tengo que disparar lento, ¿de acuerdo? Los novedores tienes aspectos de luz. Sí, porque ese es otro secreto, gran secreto de los flashes, no del Photoshop. Ahí ya no he cambiado nada. ¿De acuerdo? Entonces, lástima que no tenga una foto que lo explicaría todo. Es decir, en una… disparando a 40 de velocidad, por ejemplo, no recuerdo a qué velocidad dispare esa foto, hay movimiento. Y más en unas bicicletas, ¿de acuerdo? Pero si la mirásemos con más tiempo esa misma foto, hay zonas de las bicicletas que están completamente congeladas. O sea, no están todas las… la bicicleta y ellas no están movidas del todo. Eso lo hace la luz, ¿vale? Eso es, al disparar el flash, lo que hace es congelar, ¿vale? Congela todo lo que está en movimiento, en el momento que disparas, ¿vale? Y entonces, pues, todo lo demás, mientras se está moviendo, sale movido. Pero en el momento que disparas el flash, eso queda congelado, ¿vale? Y tengo, bueno, de hecho, hice una foto para probar, había unos novios que estaban cogidos aquí. Entonces, yo disparo con un segundo y algo. Entonces, cuando yo disparo, ellos se separan y antes de que acabe, antes de que cerre la cortinilla, yo manualmente vuelvo a disparar. Y salen congelados aquí, salen movidos durante el movimiento y cuando llegan al final vuelven a quedar congelados. Entonces, eso ahí te demuestra realmente que es… no disparo cuando ya están quietos, sino que antes, ¿vale? O sea, son dos disparos que… Sí, sí, exacto. Es una de las ventajas que… Los que disparáis con flash en cámara, probad a disparar con baja velocidad, ¿vale? En un baile, en el baile del… Y disparando, pues, no sé, a 40, vuelvo a decir, ¿vale? O a 60, disparad con flash y moved la cámara, a ver qué ocurre, ¿vale? Todo lo del fondo va a salir movido, luces y demás, y los novios van a salir congelados. ¿Vale? Es lo que tiene la iluminación. ¿Me oís bien de allí detrás? ¿Ahí? ¿Sí? Saludo. Vale. ¿Se ha quedado esto parado? Bueno, estas fueron unas fotos que hice para Jordi Dalmau, para el diseñador de vestidos de novia, ¿vale? Y en la anterior, aquí estaba utilizando flashes con cable porque tenía la oportunidad, pero aquí volví a disparar con los strobis de Nikon. Ojalá hubiese tenido estos, porque los de Nikon me limitaron mucho. Esta foto también está hecha con los strobis de Nikon. Perdona, Nikon, hay Nikon que no diga que fueron hechos con este. No me imagino lo que podría haber conseguido con los Profoto. No me lo puedo imaginar, o sea, yo salir a fotografiar en el exterior y que esté nublo o esté casi lloviendo, para mí es un regalo, es un regalo. Aparte de que... ¿La luz de modelado, por favor, te está ayudando? Sí, me ayuda... A ver, tenemos la gran suerte... Son leds, no. Sí. Preguntan por la luz de modelado. ¿Disparar con la luz de modelado? No, no, sí que ayuda en enfoque, en control, pero no es muy potente. A ver, los que tenemos Nikon sabemos que con muy poquita luz te enfoca, ¿vale? Es la suerte que tiene Nikon y no tiene Canon, por lo que me han dicho, ¿eh? No tengo nada contra Canon, ¿eh? ¿Vale? Por otro lado, sí, por otro lado, Nikon llega a un momento que está tan oscuro que no te enfoca, ¿vale? O le cuesta mucho, te ayuda, te ayuda, te ayuda una barbaridad. Y cuando trabajas con el respaldo, pues todavía más, porque el respaldo sí le cuesta enfocar en zonas oscuras, ¿vale? Y con la de modelado es increíble. Hasta incluso mi compañero de video lo ha utilizado para depender de qué tomas. Quizá me voy de tema, perdóname. ¿Has hecho unas fotografías en el foro, pero has dos trípodes? Sí. No, no, uno. Uno y el concentrado de reflector. La fotografía es una pregunta legal. En Barcelona hay que pedir permiso para hacer fotografías, que es gratuito, y te proporciona poder llevar un trípode a una cama de 10 personas. Si llevas dos trípodes, ¿tuviste que pedir algún tipo de permiso en especial o fuiste por la boda? Me pregunta... No se oye aquí. No se oye. No, perdón, perdón. No, 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 no se ha oído la pregunta. No se oye la pregunta, ¿verdad? Sí, sí es. Vale, me está preguntando que ha visto que... Bueno, si quieres volver a... Cuando trabajamos con dos fotos, con dos focos en exteriores en Barcelona, hay que pedir permiso, es gratuito, y permite llevar una cámara, un trípode y 10 personas. En algunas de las fotografías utilizabas dos flashes con dos pies de foto. ¿Pediste algún permiso en especial o pasaste de todo? ¿Trabajas en el ayuntamiento de Barcelona o algo? No, no, no. Hay ayuntamientos que son más estrictos que otros y me he visto en el caso. Lo sé, sé que en Barcelona se tiene que pedir permiso. Pasa como en el cura en las misas, ¿vale? O sea, yo no digo nada y lo coloco. Si me han dicho algo, he sacado una excusa, he recogido y me he ido. En este caso, fue una suerte terrible aparcar en el aparcamiento del fórum, subir las escaleras y salir por una puerta de emergencia. Y no había nadie. Estaban los dos seguratas o chicos que habían contratado ahí en la valla y les dije, voy a hacer unas fotos. A lo que quieras, y no hay nadie. Entonces, esa fue mi suerte. He estado también en el... donde estaban las bicicletas. Yo sabía que si ahí aparecía la guardia urbana o aparecía alguien, me iban a decir algo. Tuve la suerte de que no pasó nadie. No tuve tiempo de pedir. Pedí permiso al Hotel Ars, estaba ocupado. Pedí permiso al... al hotel... ¿Te lo dije? Bueno... ¿En Vela? Sí, exacto. En el Vela tenían una producción todo el día entero y no podemos acceder. Se tiene que pedir con antelación y demás. Yo no sé en el Ayuntamiento de Barcelona cuánto tardan en darte el permiso. ¿Te entretienes inmediato y te lo empregues tú mismo? Pues si lo sé, lo hago, ¿no? Pero bueno... Pues nada. Todo fuese así de fácil. Pues no, no... Sé que piden permiso, pero hay... Que necesitas una autorización para hacerlo. Pero nunca... Nunca lo he pedido. Quiero hablar de... Un poquito del respaldo, ¿vale? De Mamilla. Ha sido una apuesta muy grande. Empezando por... Empezando por... Bueno... Esta es la otra... La otra ventaja de utilizar iluminación en... Con flash y en trípode, que es... Poder hacer un contraluz como a ti te dé la gana. ¿Vale? Y poder rellenar toda la zona que tú quieres iluminar cuando antes de disparar está completamente oscuras. Y aquí casi no ves ni tú, ¿vale? Cuando enfocas. Porque de hecho tienes la luz en el margen del visor, ¿vale? Y yo muchas veces ni veo lo que disparo. Lo que sí hago es... Pocas fotos y que estén bien. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de disparar 15 y perder el tiempo en disparar 15 o 20, lo que hago es disparar 5. Y ese tiempo que pierdo lo invierto en... Una mágica pantallita digital, ¿vale? Aumentar y corregir algún gesto, ¿vale? Algún movimiento, algo que yo sé que cambia muchísimo la foto. ¿Os imagináis esta foto sin la iluminación? Todo iluminado, ¿no? Todo bien, tal cual entras tú y lo ves con tus ojos, sería la foto. ¿Vale? Aquí disparo con el tele, ¿vale? Con el 80-200. Y tengo, bueno, tengo el flash, el flash lateral. ¿Cómo vamos de tiempo, Nico? Dale, dale. ¿Bien? ¿Uno utilizas uno aquí? ¿Eh? ¿Uno? Sí, he comentado antes que casi siempre utilizo uno. Hasta que he descubierto los gemelos, ¿vale? Y los gemelos siempre van juntos y siempre van... Pero sí. Vale, hace relativamente poco, quizá ahora un año y medio o así, descubrí lo que era disparar con el flash al otro lado de los novios. Vale, o sea, si lo probáis, probadlo, que os va a gustar. Es la hostia. Lo es, lo es. Sí, sí. Pero una pregunta, en la foto esta anterior que has puesto, luego para iluminarlo por delante, verás por el... Es una zona reducida donde no se te va la luz, ¿vale? No te oscurece por delante la luz. Aquí vamos a ver otras que verás que sí, y es por el espacio. O sea, en un espacio reducido lo que hace es guardarte, rebotarte la luz por todos sitios, ¿vale? Sube ISO, si quieres. No sé, yo es que lo hago, no sé cómo lo hago. ¿Vale? Sí, sí, sí. No, podrías ponerlo. Pero lo hiciste en este... No, 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 aquí va con un solo flash, sí, 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 sí. No, no, uno solo, o sea... Tiene retoque, ¿no? Bueno, está, creo que les hice una copia para Navidad, para los padres, y tuve que retocarla. Pero tiene retoque de piel y quizá sombras... Pero es lo mínimo, ¿eh? O sea, os lo podría demostrar... Bueno, mi mujer sabe que soy muy sincero. Hay muy poco retoque, ¿vale? Son muchas fotos y hay que pasar poco tiempo. ¿Lo podemos hacer ahora? Sí, es con ella. Sí. Vale, acabo... Vale, aquí hay quien conoce la herramienta Luminancia, ¿vale? Para resaltar un poquito más y darle un poquito más de contraste. Julián, yo estoy viendo... Esta foto es espectacular, ¿vale? Prometo, y lo juro por... ¿Cómo es? Aquello de... Que estas... Lo digo porque me lo han dicho mucha gente. Las nubes estas blancas estaban, ¿vale? Es un día... Bueno, no tengo... Mira, no tengo la imagen, si no lo podría enseñar, pero... ¿Esto es real? Esto es real como estoy yo aquí hoy. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Esa... El flash lo aguanta Reinal, ¿vale? Mi compañero, en la parte de arriba, ¿vale? Si os fijáis en la parte esta de la cara, los de allá abajo, si lo veis al lado, en la parte derecha de ella, ¿vale? Hay sombra, ¿ok? Y está bastante picada desde arriba, debajo del cuello de ella, veis la línea de la sombra que hace su cara. Para los que... Perdón, para los que no oigan por allí detrás, están preguntando que dónde estaba la luz, que dónde estaban las nubes... Ah, sí, exacto. Esto es iluminar, ¿eh? Es que Toni me ha dicho, cuando te pregunten, responde con la pregunta, ¿vale? Y no lo estoy haciendo. Es una tarde que sopla muchísimo el viento, amenaza lluvia. Acabamos ese día de polvo en todos los sitios al sacar el beauty del flash, rascaba, todo lleno de arena. Sopla muchísimo, con la suerte de que el agua, pues claro, la toalla normalmente la pones ahí, ¿vale? Pues el agua iba como 15 metros más arriba. Entonces espero el momento que sube el agua para que esté esto bien mojado y al disparar ellos se puedan reflejar, ¿de acuerdo? Mi sorpresa es cuando voy a darle más contraste a la foto y le doy iluminancia, le bajo la iluminación y me aparece esta foto. O sea, para mí fue alucinante, fue acojonante. Sí le suavizo la sombra de su nariz, ¿vale? Y del ojo, porque era mucho más exagerada, ¿correcto? Pero sí creo que es una foto en la que merecía la pena pasar algo de tiempo ahí retocando, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se vieron ellos? ¿Eh? ¿Cuándo se vieron ellos? ¿Cuándo se vieron ellos? Alucinaban pequeñillas. En la feria de novios del año pasado, yo creo que todo el mundo que pasaba por delante del stand se paraba a hacer una foto con el móvil porque la hice dos metros, dos cuarenta por metro cincuenta, creo que daba el foam para colocarla. Y fue espectacular, es una foto que, bueno, que mucha gente me pregunta, ¿eso no es verdad? Sí, es verdad, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, es el secreto de trabajar con iluminación, ¿vale? Jamás podrías conseguir una foto así ni con el mismo Photoshop. Bueno, a lo mejor hay alguno muy bueno con Photoshop, no quiero desmerecer a nadie. Sí, comentabas antes el tema de que no te gustan las ISOs altas. ¿Entendemos que esta foto está sacada con una ISO, por ejemplo, 200? Me atrevería a decir que sí. Sí, sí, sí. El secreto, o sea, el secreto, la gran ventaja de utilizar flashes y más potentes como estos es que de un día un poquito nublado lo puedes hacer de noche, ¿vale? O sea, tú puedes apagar el sol, el sol que queda lo puedes apagar, ¿de acuerdo? Y la manera de que tengas todo el detalle que hay detrás de los novios, como en este caso las nubes, ahí métele caña al flash y cierra diafragma y si puedes baja ISO porque sabes que va a ser una foto buena y a lo mejor te piden una ampliación muy, muy grande. Y ya sabéis todos que cuando hay grano y se lo quitas, pierdes definición en la foto, ¿vale? Entonces en eso siempre pienso mucho cuando utilizo la luz y sé que va a quedar una buena foto, primero parámetros que no sea que me equivoque con el ISO y luego tenga una sorpresa, ¿vale? Vale, aquí lo mismo. Vale, aquí también hay golpe de flash para congelar. Era, no me acuerdo, no me acuerdo, pero el frío no tenía. No, no, no hacía mucho frío, no. Lo que te permite es, como he dicho antes, trabajar a contraluz, ¿vale? El sol lo tenemos allí y disparo con flash para rellenar las sombras. Yo disparo con flash para rellenar toda esa sombra con la suerte de que además te congela el agua, ¿vale? Es lo que hablábamos antes de las cosas en movimiento, ¿vale? Pues ahí tienes uno de los ejemplos. Aquí está nada, aprovecho la luz que entra de la ventana, no tengo el flash, pero siempre pienso en una luz de luz, una fuente de luz que me pueda ayudar y me pueda conseguir una foto. Pienso mucho en publicidad. Cuando haces publicidad intenta resaltar el producto. En este caso el producto son ellos, ¿ok? Y eso es lo que yo siempre tengo en la cabeza. Puedo hacer una foto muy bonita, muy grande, con mucho paisaje, pero si me cuesta ver los novios no me va a gustar. Mi opinión, ¿eh? Es mi manera de trabajar, ¿de acuerdo? Lo que le explicaba Toni. Aquí me ayudo con el reflector de Profoto. ¿Vale? Si alguien no lo ha probado o alguien no lo ha visto, ¿vale? Esto es una gozada y es una putada. ¿Por qué? Porque molesta la hostia. O sea, los novios no pueden casi abrir los ojos, ¿de acuerdo? Ella está mirando al suelo para que no le moleste y mucha gente me pregunta, ¿pero qué punto de luz tienes ahí? ¿Vale? Pues es con el gran reflector de Profoto que además es muy, muy bueno porque permanece completamente recto. ¿Vale? Había tenido reflectores redondos y se me doblaban. ¿Vale? Tienes que tener ahí como mucha estabilidad para tenerlo recto. Y con este es increíble para, si hay alguien que hace vídeo, supongo que debe haber alguien aquí que haga vídeo, ya que no puede utilizar flash, ¿vale? La solución, brutal. ¿Te botaste el flash en ese reflector? No, el sol. El sol. Y le hago la ratita, ¿vale? Lo comento porque antes también hemos dicho de hablar del... Del reflector que tenemos, 35 minutos. Vale. Vale, pues ya casi acabo. Está más lejos, ¿vale? El flash y poder resaltar nuevamente lo importante. ¿Vale? Esta también está hecha con el reflector de Profoto. Este está hecho con flash. ¿Vale? Lo del movimiento que hablábamos antes. Este también está hecho con el reflector. Este también. Esta no. Bueno. Y os iría enseñando, ¿vale? Infinidad de fotos. Esta está hecha con la mamilla, por cierto. Espectacular. O sea, puedes aumentar esta foto a 100% y tiene una nitidez. Ahí con la... Sí, con mamilla, he dicho. Y tiene una perfección. Bueno. Esta también está hecha, ¿vale? Con la mamilla. Vale. El poder congelar las gotas de luz. Ahí las gotas de agua. ¿De acuerdo? También es un añadido. Ahí aguantaron. Les enseñé la primera foto. Y les digo. Pero vamos que no quiero que os mojéis. Dice. No os da igual. Si nos haces más fotos como esta. No os da igual. ¿Vale? Lo que decíamos. Las puestas de luz son increíbles. ¿Vale? Cuando les colocas un punto de luz. Es complicado si tienes que hacerlo en manual. ¿Vale? En manual normalmente has tenido que disparar dos fotos o tres para tener una buena exposición. Con el Air TTL para Nikon o Canon. Y los Profoto no hace falta. O sea, con una foto tienes la foto perfecta. Te puedes dedicar a corregir diferentes cosas. Como puede ser una mano. Como puede ser. Bueno. Lo que quieres. Aquí acabamos bastante mojados. Ellos dentro muy bien. Pero nosotros fuera. ¿Vale? Otro ejemplo de disparar. Aquí está. La pared está muy cerca de ellos. Y por suerte. No es algo que yo iba buscando. Rebota contra la pared. Y le rellena a ellos. ¿Vale? La cara. Esta es en la parte del fórum. Ahí que no nos veía nadie. Si no fuese que nos hiciesen marchar. Esta es. Sí. Este fondo no es el fondo. Pero luego ya te haces. Sí, pero cuando miras esta foto tampoco te fijas mucho en el fondo. Si eres de las stars de Lleida, todavía menos. Porque no conoces el sitio. Pero bueno. Vale, aquí quisimos enseñar. Estos son los dos que estuve utilizando. ¿Vale? Disparando desde allí, como habéis visto en el vídeo. Ese es el resultado. Vale. Ahí está. Puesto. Abarca muchísimo. Y yo pensaba que sin Beauty, sin el reflector, iba a extender demasiado la luz y demás. Y que va, que va. Es alucinante. Es brutal. Es brutal. Poder utilizar a los dos. A iluminar a los dos. ¿Vale? Si te fijas, hay sitios que están completamente congelados. ¿Vale? Que es el momento en que yo disparo. Y si además ellos están quietos, pues todavía más fácil. Pruébalo. Pruébalo. Ya verás. Te va a gustar mucho. Aquí está girando la chica. ¿Vale? Sí. Y esta es más chula todavía. Esta a los chicos nos gusta más, ¿verdad? A las mujeres les gusta más esta. Y a los hombres les gusta más esta. No sé por qué. A mi mujer también le gusta más la otra. Es más romántica. Sí, sí, sí. Eso, más romántica. Eso es lo que... Sí. Pero bueno. Aquí lo mismo. El sol está detrás. Poder conseguir unos colores vivos. Esta está hecha con la mamilla. Donde se nota muchísimo el contraste, la luz y demás. Porque es una pasada. ¿Vale? Esta es una de las últimas que hice en un postboda. Y se me ocurrió pasar por... Es la Seu Bella de Lleida. Si no habéis ido nunca. Id que os gustará mucho. También se necesita permiso. A mí no lo tenía. Sí, sí. ¿Vale? Y bueno. Algo más de... Aquí disparo con dos. ¿Vale? Uno por aquí y otro por allí. Con un poquito más de potencia. ¿Vale? Bueno. Supongo que veis. Siempre intento ponerlos en la zona de la sombra. ¿Vale? Para que no se me queme más partes de vestido o de lo que pueda ser. ¿Vale? Lo primero que le pregunté a Nikon... A Nikon. A Nikon. Si hago un grupo grande, ¿me abarcará? Sí. Abarca. Abarca mucho. Mucho, mucho. Vale. Y ya está. Nosotros le preguntamos que qué buscaba. Él buscaba diferenciarse y trabajar. Trabajar la fotografía como a él le apetecía y como le gustaba. Y buscar un punto diferenciador que es lo que ofrecen sus imágenes realmente. Vuelvo a repetirlo porque alguna vez nos ha preguntado ya con cuánto lo habíamos untado. Repito que con nada. El reflector que os ha enseñado ahí es una cosa muy sencilla de utilizar. Que la gente... Bueno, sí hay de muchas marcas. Hay un montón de modelos de otros sitios que funcionan bien. Os aseguro que si lo probáis nada más coger las dos asas que tiene el reflector, notáis la diferencia de tener un cacharrito así. Cuando nos anunciaron por foto hace un tiempecito que salían unos flashes portátiles, digo, bueno, hay un montón en el mercado. Ya. Pero no hay que trabajen en TTL, que tengan autonomía. Tienen máxima potencia 220 disparos. Solo que bajéis un poquito la potencia, son 500 vatios, llegas hasta 1500 disparos. Se cargan 45 segundos. Y tiene 20 fotogramas por segundo, lo que no hace todavía ninguna cámara. Entonces, son cositas que eso sí que es una herramienta actual. Y luego además se actualiza por firmware para todas las cámaras que vayan saliendo. Una pantalla por aquí. Ahora se presenta para este mes que viene las funciones que algunos utilizáis en Canon, el HSS, el High Speed, que también se actualiza por firmware para poder trabajar. ¿Queréis saber alguna cosita más del flash? Vale, tú puedes, y luego si quieres te explico a ti más técnicamente, podéis sincronizar a la primera, a la segunda cortinilla, disparar a bajas potencias, puedes bajar hasta 2 vatios, desde la mínima hasta la máxima, y sincronizar hasta un 19 milavo, dividido entre un segundo. Ya le da velocidad a esto. Las unidades son todas de 500 a día de hoy. No hay más potencia. Y lo que tenemos controlado es que básicamente se suele utilizar en exterior al 40-50% de la potencia. Pega un castañazo serio, ahora lo veréis. Ahora si queréis, si luego alguno tenéis alguna pregunta... Bueno, dime. Es un tema de sincronización del cuerpo de la cámara. A ver si se enrollan y sacan el aire TTL que puedan disparar hasta 1.600, sería la hostia. Esa es la próxima sorpresa. Vamos a ver, ya les apretaré, ya les apretaré, porque no puede ser. Vale, os cuento ahora con el respaldo que va a trabajar, es el suyo además. Es el Credo 40, en Mamilla Leaf, sensor de 40 megapíxeles. Si luego alguno lo quiere ver o tocar... Les dejas el tuyo. No, no, lo podéis. Cerramos las puertas. Es pantalla táctil, funciona como todas las tablets, los iPads y los teléfonos, que conocéis, es muy sencillo y funcionamiento. Sí, es muy sencillo porque además no tiene parámetros como te puede tener Nikon o Canon, que a veces te vuelves loco y no sabes si lo que tienes le está dando la máxima resolución o no. Me he olvidado de dar un consejo, que lo podría dar al final, pero lo de la versión luego no me voy. Hace dos semanas estuve en una charra de un fotógrafo de bodas internacional, donde se estuvo discutiendo durante, nada, cuatro o cinco minutos, porque creo que no hace falta discutir más sobre el tema, y era sobre el estilo de cada fotógrafo. Había uno que insistía en que hay que adaptarse al estilo, no al estilo, sino a lo que te pide el cliente. Para mí es un error muy, muy, muy grande. Yo he tenido siempre mi estilo, nunca he hecho publicidad, para nada, siempre ha sido el boca a boca lo que me ha traído el trabajo, y donde el único sitio donde me doy a conocer es Facebook y porque hay muchísima gente que me sigue. Empecé enviando yo solicitudes al principio, ahora soy yo el que tengo que, si las acepto o no las acepto, pero sí, tened vuestro propio, tengo la suerte de poderlo decir, tengo la suerte de estar aquí hoy, pero bueno, eso, me pongo colorado. Y entonces eso, ese consejo, si podéis, porque otra cosa sería trabajar para el cliente según me pide él el estilo que quiere, porque malos tiempos y no tengo trabajo, pero si podéis marcar vuestro propio estilo, disfrutad mucho con el trabajo, con lo que hacéis, sean niños, sean comuniones, sean bautizos, sean bodas, sea lo que sea, de acuerdo, y seguro que si trabajáis con muchísima ilusión vais a contagiar esa ilusión al que tengáis delante, sean novios, sea quien sea, y va a salir el trabajo muchísimo mejor y ir probando el tema de la iluminación que os va a gustar. Si tenéis alguna duda y queréis saber algún secreto, no os lo voy a decir, pero sí que de verdad no os podría explicar el por qué pongo el flash ahí y no lo pongo aquí, os podría explicar lo mismo que podéis ver vosotros con los ojos dentro de la misma foto, pero sí sé dónde lo quiero, cada vez que voy a hacer una foto, y más cuando tienes que trabajar tan rápido que tienes, 45 minutos para hacer un reportaje de una boda, pues aún con más razón tienes que saber dónde ya quieres esa luz. Vale, ahora me van a decir, ¿dónde lo quieres? Pues yo qué sé, tío, yo qué sé, Nico. Las ópticas de Schneider que utilizamos con Mamilla sincronizan a un 1600 Abo y el cuerpo de cámara a un 4000 Abo, medio formato. Mientras él se va preparando, ¿conocéis Capture One? Os hemos dado una solicitud de regalo, que no es broma además, de Capture One Express. A Julián aún no le hemos regalado ni el Capture One siquiera. ¿Por qué no dispara, Nico? Capture One Express, Capture One, perdón, Capture One Pro, lo que os hemos regalado es, si os inscribís ahí, luego le entregáis a Rosma, que está allí mi compañera, se os regala un segundo, si os regala el Capture One Express y luego si queréis actualizar al Capture One Pro, que vale 229 euros, pagáis solo 69 y podéis actualizar con esa licencia. No dispara, no dispara, no dispara, un segundito. ¿Pueden que se... no la detecta o algo? Nico, ¿se habéis preguntado todas las máquinas? Sí, para casi todas, controla 322 cámaras. Oh yeah, está guay, ¿eh? Sí, controla 300 y pico de cámaras, todas las que van saliendo se van actualizando por versiones casi al mes, casi cada mes que van saliendo una cámara nueva se va actualizando. Los que penséis como yo al principio que comprar una cámara, un respaldo digital, los iba a ocupar demasiadas megas en la tarjeta y se iba a necesitar mucho. Yo tengo la Nikon D3X, me hace archivos RAW de 50 megas y esta me hace archivos de 40 megas, ¿vale? O sea, ocupan menos, con muchísima más información y muchísima más calidad y muchos más grandes que la de Nikon. ¿Tenéis alguna pregunta? Porque así Nikon no se pone nervioso. Sí. ¿Qué va? Dime. Cuidado, que echas el cable. Dime. Cuando pongo el flash detrás de ellos. ¿Tapas el antorche con el propio sujeto y no utilizas ningún accesorio? Solamente el antorche y nada más, ¿no? Sí. ¿No pones ningún accesorio? No. Depende de si quiero que la luz, cuando está detrás, depende de si quiero que salga expandida más o menos. Pero tengo el concentrado, el que me concentra más la luz. Pero realmente sí vas cogiendo el control de lo que tienes y puedes utilizarlo a tus anchas cuando ya tienes muchísima práctica y sabes cuál utilizar en cada momento. Eso es cosa de práctica. Una cosa muy buena que tienes es que puedes darle el balance de blancos en cuanto has hecho la foto, ¿vale? Con el cuenta gotas le puedes dar una parte de la cámara y cambiarle el balance de blancos y automáticamente guardarlo en uno de los parámetros, ¿vale? Yo lo voy a guardar en el uno y ahora ya todas las fotos van a tener el mismo balance de blancos. Vale, mantén la cabeza baja. Una, dos, tres, ya. Esto no es solo la diferencia de 50 megas o de 40 megas. Es la diferencia de un 4,5 x 6, de un medio formato. Y de las ópticas estas, pensar que un sensor de medio formato ya al margen del 24 x 35 es casi dos veces y medio más grande que el sensor de cualquier reflex, ¿vale? Al margen ya de los megas de la captura. Y luego la resolución óptica es mucho más grande también. Y esto es lo que nos permite, pues eso, hacer aquí un pequeño crop y contar el pelo. Estoy disparando con el flash bastante alto porque... Vale, porque me gusta particularmente que la sombra vaya un poquito, ¿vale? Hacia abajo y no sea tan recto y tan, ¿vale? Y tan lateral. Y luego las herramientas que tiene Capture One, tengo que decir que recuperar un vestido de una novia quemado... Si quieres hacemos alguna... Se recupera muchísimo mejor, ¿eh? Si quieres hacemos alguna quemando un poquito... Sí, 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 sí. Se recupera muchísimo más con el Capture One que con Photoshop, ¿vale? Tírate el pelo para atrás, si queremos hacer una foto al blanco... Te vamos a quemar con el directo. Sí. A ver si... A ver si he tenido suerte y lo he hecho bien, ¿eh? Porque ya digo yo que... Te has pasado, ¿eh? No, no, pero tú... Vale, lo intentamos. Inténtalo, inténtalo. Lo he intentado. ¿No queréis ver cómo funciona Capture One? Pues que... Mirad, mirad, como veis... Sí, sí. Pero si lo hago, compréis todo. ¿Quieres que lo haga yo? ¿Quieres que lo haga yo? Mirad, mirad, no, yo lo que quería enseñar es esto nada más. Espera un segundo. No, no, yo prometo que no me llevo comisión, igual que estoy aquí de gratis, y se recupera mucho mejor con Capture One que con Photoshop. Ahora lo veremos. Ya hacemos la ola, ¿eh? Mirad, mirad, son 2.55, ¿veis la información arriba? Aquí en el... Sinceramente. Son 2.55 pelados. Quiero decir que no hay información, que hay agujero, que hay luz. Ay, increíble. Bueno, la quemaré menos. Es que aún voy a quedar mal. Bájale, bájale la iluminación. Sí. Saltas luces. Ahí nos hemos pasado un poco, ¿eh? Pero espera, espera, espera. Me he pasado, me he pasado. Me he pasado. No, pero, ¿sabéis? Capture One también trabaja por capas. Vale, entonces yo puedo permitirme revelar el vestido con una exposición y revelar luego el resto del cuerpo si me interesa por algo. Vale, ahí sí que es recuperable la última que he hecho. Y aún más todavía. Ahí está chupado, ¿eh? Bueno, que se debajen la demo y lo hagan ellos. Eso es. ¿No? Hostia, tengo una foto ahí que está quemadita. Voy a probar con cuál lo puedo hacer mejor. Y otra cosa que a mí siempre me había... Las altas luces. Sí, no quiero llegar aquí. Bueno, pero siempre queda bonito que quede algún trocito ahí quemado. Y una cosa muy, 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 muy importante que creo que es lo mejor que tiene Capture One, si no puede recuperar el blanco. Hay otras cosas muy buenas que tiene. La misma foto editada en el cámara RAW de Photoshop, editada aquí, pasada a JPG a máxima resolución, puede haber, depende de la cámara, de los megas que tenga el RAW, puede haber una diferencia bien, bien de entre 5 y 6 megabytes. ¿Vale? De información que te pierde el Photoshop y no te pierde Capture One. Eso para mí es muy, muy importante. Sí. Sí. O sea, yo pasar una foto del RAW a JPG en Photoshop y pasarla en TIF, casi no hay diferencia. ¿Vale? Y en cambio, con el Capture One, una cámara y una foto de la de 3X que son 50 megas, del RAW a calidad alta de JPG puede pesar unos 10 megas, digo más o menos de memoria, y con el Capture One te pesa bien, bien 15, 16 megas. Pierde muchísima información. Mucha. También tengo que decir que yo en RAW puedo abrir hasta mil fotos en el cámara RAW de golpe y el Capture One es imposible. ¿Vale? Porque es un procesado mucho más potente, ¿vale? El que tiene Capture One y al ser una máquina muy, muy potente no te permite hacerlo, pero sí te permite, después de haber hecho la primera selección con Photoshop, hacer una selección muy buena y volverlas a editar desde el RAW en el Capture One. Y eso hace que mejore tu trabajo todavía más. Mirad, hay algunas herramientas de Capture One que están por mejorar y otras que realmente están muy por encima de la media de los reveladores que hay a día de hoy, de los capturadores. A parte de que podéis trabajar conectados con cualquier cámara, vosotros podéis, por ejemplo, ir disparando y guardar en un disco duro. Físicamente guardáis en un disco duro y vais ahí almacenando toda la información. Eso lo trabajáis al iniciar la sesión, ¿vale? Hacéis una sesión nueva y lo vais guardando en un disco duro externo. Cogéis el disco duro, lo quitáis y os vais de viaje. Y os dais cuenta que tenéis tres horas para editar imágenes. Os habéis olvidado el disco duro. Lo que podéis hacer es trabajar con Capture One, con las miniaturas, todo, absolutamente todo menos el revelado. Niveles, ajustes, hacer más grande, más pequeño, un proceso por lotes. Y cuando llegáis a vuestro estudio, conectáis el disco duro y trabaja todo en modo automático. Eso es un software actual. Es un software pensado para eso, para no estar todo el rato conectado con todas las bases de datos, con discos duros, con toda la información encima. Eso lo hace el Capture One Pro. El Capture One Express, la diferencia es que no trabaja conectado con la cámara, ¿vale? Pero puedes trabajar igualmente desde tarjeta. Y luego hay alguna cosita como esto. Por aquí me están disparando, no sé, bien bien. Vale, aquí tenéis, ¿veis en este listado? Tenéis los perfiles, básicamente, perdón, no sé dónde ponerme. Tenéis los perfiles de casi todas las cámaras. Esto es, algunas para mejorar y en otras, sobre todo, para corregir pequeñas aberraciones cromáticas que tienen algunas ópticas, ¿no? Algunos a los lilas, algunas ópticas de gama más baja y ópticas de gama más altas, lo que hace es mejorar ajustes ya predeterminados. También cada mes se ponen más ópticas que van saliendo en la página. Están todas las de Canon, las más utilizadas. ¿Perdón? Ah, no. ¿Tenéis alguna preguntita de Capture One o de lo que hemos estado haciendo? Sí, los recursos que tiene, pues como todos los softwares de manipulación, perdón, te voy moviendo por aquí, exige tener unos 8 GB de RAM y disco duro, pues unos 300 MB de espacio, que es lo que tardas en descargar. Capture One Pro os lo podéis descargar y tenéis 60 días de prueba, desde que hacéis el registro. Sí, podéis trabajar en Wi-Fi, lo que permite hacer, prometo que haremos un curso de Capture One, porque nos lo ha pedido mucha gente, permite hacer cosas muy actuales. Por ejemplo, tener el control desde el teléfono para disparar la cámara o trabajar desde la tablet, ¿vale? Controlar velocidad, obturación, lo que quieras hacer. Incluso una cosa muy divertida, para cuando estamos trabajando en el estudio y tenemos al cliente al lado y nos apetece quitárnoslo de encima, le dejas la tablet, él va viendo las imágenes en la tablet vía Wi-Fi, conectado a la Wi-Fi donde esté. Nosotros disparamos contra el ordenador, le dejáis al cliente que vaya seleccionando estrellas, ahí se tira un ratito y no molesta mucho, pero está muy bien para trabajar eso. Vale, vais a ver la respuesta ahora, ¿vale? Voy a disparar más rápido. Supongo que me va a cargar. El respaldo no gana las cámaras de 35 milímetros, porque trabaja a 1,2 frames por segundo, no hace ráfagas, no es una cámara deportiva. Pero bueno, ya veis que tiene una cadencia bastante aceptable. Pensad cada disparo, los euros, a cuánto lo facturáis. Si es que... Es alucinante, ¿eh? Es brutal. Tiene también un buffer bastante potente, esto es lo que hace que vaya pasando imágenes sin que se llegue a colgar. Lo que permite es... permite tener hasta unas 15 imágenes en el buffer. No. Siempre y cuando estés conectado, si vas con la tarjeta, pues dependiendo de la velocidad de la tarjeta, claro. Es una tarjeta Compact Flash normal, ¿eh? Esta cámara dispara 1,4 disparos, ¿es? 1,2. 1,2. Imaginad disparar más ráfaga, ¿vale? Con la... con la Nikon. Bueno, que podríamos... Sí, podemos poner la Nikon. Sí, sí, sí. 4 minutos. 4 minutos, chicos. Os podéis ir haciendo preguntas. Os prometo que con la Nikon podéis disparar en ráfaga y responde. ¿Veis cómo veis? Aún están entrando imágenes. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Con el Profoto qué accesorios utilizas? ¿Dime? ¿Con el Profoto qué accesorios utilizas? Los 120, son todos compatibles. Estaba esperando esta pregunta. Este es el que más me gusta de todos, ¿vale? Este es el producto para mí estrella. A lo mejor es porque no he probado las ventanas estas octogonales que tienen y demás. Pero el Beauty es una gozada. Y luego, como habéis visto en mi trabajo, me gusta muchísimo puntualizar la luz sobre el producto que son los novios. Pues el, ¿cuánto es? El de 40, el de 40, el de 45, ¿vale? Que te concentra muchísimo más la luz. ¿Has probado los MOLA de Profoto para ser el 106? Los MOLA más grandotes. Sí, los... Sí, que hacen dos aguas en... Sí. Lo probé hace... Bueno, en el último Sony Mac, ¿vale? Que estuve allí. El problema... Son muy chulos, ¿eh? El problema suyo es... Sí, son casi el doble de grandes que estos. El problema es el coste, ¿vale? Porque pica. Sí. Pero, a ver, el ratito que pude estar ahí probando, me gustó lo que hacía. Pero no puedo decir ahora mismo cuál es la diferencia. No sé, es algo que... Yo creo que es más un beauty para moda que no para reportaje social. Más que nada por lo difícil que es, ¿vale? Arrastrarlo y llevarlo. Pero sí que... Lo que habéis visto hoy, sí tenéis la oportunidad de invertir, ¿vale? Y probar en el reportaje social, intentar hacer y trabajar algo no diferentes. Sin dejar de hacer lo que hacéis vosotros, ¿vale? Porque os marca mucho vuestra personalidad. Es sí innovar e ir añadiendo cositas nuevas e innovadoras para que la gente diga que... No sé, el cliente venga y diga, caray, estás haciéndolo de siempre, pero veo que estás ahí evolucionando. No digo que estéis ahí, ¿vale? Estáticos, pero sí que... Pensar... Voy a hacer una cuña comercial. Pensar que una ventanita, una ventana para poder trabajar con un sistema de iluminación están a partir de 80 euros. Muy a pesar de lo que pueda pensar mucha gente. Y además, que sepáis que se adaptan a la mayoría de sistemas de iluminación del mercado. O sea, que una buena manera es comenzar con una ventana o un adaptador y ponerlo en vuestro sistema de iluminación. Y tener una ventana. ¿Aquí nos preguntaban algo de TTL? ¿El P1 y la mamilla de momento no se trabaja? No, en medio formato todavía no se trabaja en TTL. En Canon y en Nikon sí. En casi todos los modelos de gama media-alta de Canon y de Nikon. Y ahora de cara a diciembre, que habrá más novedades de Profoto, que os invito a que estéis expectantes. También saldrán nuevos modelos para cámaras. Pero vaya, Canon y Nikon de momento que son por mayoría los usuarios de números de cámaras en el mercado. Bueno, antes de que os levantéis, agradeceros a todos vuestra asistencia. Es mi primera ponencia. Y ojo. Nico, Toni, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Para mí es un gran honor ser un referente o empezar al menos a ser. Y espero que haya sido un referente para todos. Y que no sea la última. O sea, que ojalá nos podamos ver más adelante. Hacer algo práctico en exterior. Y poder demostrar realmente lo que habéis visto aquí, que no es tan difícil. Gracias. Muchas gracias. A vosotros.